El Papa Francisco ha pedido que sean conscientes del drama y del sufrimiento de las víctimas de pederastia dentro de la Iglesia. Escuchemos el grito de los pequeños que piden justicia. 190 representantes de todas las diócesis han llegado al Vaticano para poner fin a un problema que ha estado décadas en la sombra. El santo pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no simples y obvias condenas, sino medidas concretas y eficaces por disponer. Todos los participantes han recibido un listado de medidas urgentes para saber cómo actuar ante los posibles casos de abusos sexuales a menores realizados por religiosos. Es importante que todas las acusaciones se investiguen tras estas denuncias y que con ayuda de expertos la investigación concluya sin demoras innecesarias. Los obispos podrán apartar del sacerdocio al acusado mientras se investiga, deberán apoyar a la víctima y darle el derecho a demandar por daños y perjuicios. Tendrán que colaborar con la justicia civil y formarán a todos los que traten con menores dentro de la Iglesia para que no vuelvan a repetirse nuevos casos de abusos.